Luisa García Chamorro, alcaldesa de la localidad granadina de Motril, ha convocado una sesión de carácter extraordinario y urgente este viernes para que la Asamblea a la faculté como máxima responsable de la Corporación Municipal para emprender acciones legales consensuadas con la autoridad portuaria de la región contra el contrato marítimo que excluye de las líneas de interés general con Melilla a Motril. La alcaldesa teme la desventaja competitiva que sufriría esta línea marítima cuyos resultados de explotación, tráfico de pasajeros y empleos generados han sido notables. Desde el Partido Socialista de Motril ahondan en la cuestión puesto que creen que el contrato marítimo es ilegal. Acusan al gobierno de modificar arbitraria e ilegalmente las condiciones del Real Decreto que fija como líneas de interés general las de Málaga y Almería con Melilla. El Ejecutivo advierte en ha pasado de decir que no se podían modificar las frecuencias semanales que excluían a Motril del interés general a modificarlas sin más. También creen que se vulnera la normativa de contratación pública al no perseguirse el menor coste para la administración en este concurso. Así lo han dicho los dirigentes socialistas motrileños José Entrena y Juan Manuel Fernández quienes por estas, también por otras cuestiones, anunciaron el jueves que recurrirán el concurso del contrato marítimo de Melilla. La alcaldesa les recrimina una rueda de prensa sin sentido porque, según dice, la oposición ya ha sido informada de todos los pasos que se pretende dar para luchar con uñas y dientes por la línea con Melilla. El primero será un requerimiento previo del artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa contra el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza a Fomento a celebrar un nuevo contrato marítimo. La asesoría jurídica del Ayuntamiento considera que la autorización es contraria a derecho y susceptible de impugnarse.